El análisis de este empate 0 a 0 contra Estudiantes me parece que tiene que trascender el partido en sí mismo para dejar algunas conclusiones de cara a lo que se viene en esta segunda parte de la temporada de definición, en definitiva, respecto a los objetivos en la Liga, en la tabla general, en la Copa Argentina también. Y si bien obviamente voy a profundizar en lo que fue este partido con Estudiantes, quiero hacer principal poco en esto, porque me encontré con varios puntos de coincidencia con Kudelka en las últimas conferencias de prensa. Algo que, recapitulo de lo que mencionó en el Clásico, tenía que ver con hacer el balance de la vuelta en la semana, sabiendo que el primer partido era un partido contra San Lorenzo, con otro calibre si se quiere, primer partido en condición de local y después el sábado contra Rosario Central, ya adentrándonos en lo que sería el segundo tercio del campeonato. Ahora, habiéndose disputado un 25% del torneo, creo que es interesante ese planteo y lo voy a acompañar en intentar hacer el diagnóstico, si se quiere, el sábado, después del partido en Rosario. Pero así todo, me parece que ya hay algunas primeras conclusiones sobre las que Huracán debe trabajar, porque no estás exento de sufrir imponderables como los que sucedieron en estas últimas semanas, bajas que tenés que intentar subsanar, como pasó con Tobio, como pasó con Carrizo, como pasó con Guanchope, lo que sucedió con Comar. Digo, tres, cuatro situaciones distintas entre sí que te llevan a retocar el equipo y, en definitiva, si vos tenés aspiraciones, tenés pretensiones importantes, tenés que saber también anticiparte a cuál va a ser tu capacidad de reacción, cuáles van a ser las opciones que vas a disponer en caso de que suceda algo imprevisto y que no altere demasiado, por lo menos, la esencia del equipo. Y acá tenemos que partir de la base, además, de que Huracán perdió al mejor jugador, al goleador de campeonato, a un tipo de una jerarquía inigualable para este plantel que, de todas formas, tiene riqueza en las distintas líneas. Y creo que, así como también coincido en el análisis posterior al partido con estudiantes de Cudelca de que el equipo sigue compitiendo, la verdad es que sí, la verdad es que sigo viendo un espíritu importante en cuanto a la lucha, en cuanto a equiparar fuerzas, incluso en la adversidad, y con toda esta cuestión que han desnaturalizado un poco la previa del partido, estábamos incluso sorprendidos nosotros en la cabina de Hable Huracán cuando hacíamos la transmisión y contábamos la formación. Creo que también Huracán tiene que resolver a qué aspira este semestre. Tiene que sincerarse puertas adentro y puertas hacia afuera en los próximos días. Creo que puede permitirse hacerlo a partir del lunes, pero si en definitiva no se puede terminar de incorporar lo que hace falta para potenciar el plantel sin vender, o tal vez está la disyuntiva de no vender, pero tal vez no incorporar lo suficiente, reteniendo el esqueleto de este equipo que tiene con qué y ver de qué manera se reversiona, se reconvierte para buscar sustituir, disimular la ausencia de un delantero de la jerarquía de Puseto. Bueno, por ahí va a estar un poquito más claro el norte en los próximos meses, y tal vez no se resienta demasiado. Tal vez pueda haber una versión 2.0 de este Huracán de Kudelka, versión 2024. Y creo que, en parte, con algunos atisbos, pasajes del partido, puede llevar a esto. Obviamente que lo mejor sería que la etapa de preparación sea en los ensayos, en la quemita, en algún amistoso y demás, pero acá corre el reglamento para todos por igual, la exigencia para todos en las mismas condiciones. Y por lo que vemos, a los equipos que están protagonizando les está costando ganar. Esto también lo señaló Kudelka en conferencia de prensa, y es cierto, Huracán empató dos partidos con una imagen bastante distinta a lo que venía demostrando antes de la Copa América, y sigue siendo líder del campeonato. Falta una eternidad, obviamente, pero yo, al menos a título personal, donde haría mucho foco, es en llegar entero, en llegar ya más ensamblado a lo que tiene que ver con la Copa Argentina, y en el mientras tanto, que lo haga sumando, por supuesto que es un escenario casi que ideal, no a pleno empate, pero que pueda seguir desde una autoestima fuerte, porque extiende una racha de doce partidos ya, sin derrotas, va a allanar un poco el camino con vistas a eso. Eso más en la parte global. A ver, bajándolo un poco más al llano. Bueno, Huracán necesita refuerzo si quiere sostenerse protagonista de una liga profesional de 27 fechas. Huracán tiene que sumar por lo menos un delantero, tiene que sumar, me parece, un jugador más por línea. Bueno, entre las bajas, por ejemplo, pasaba desapercibido la ausencia de Alan Soñora, lo mencionábamos ayer también en la transmisión, que uno habla mucho de la situación física de Tobio, que uno se lamenta el caso Wanchope por haberse estrenado media hora y tener que ser preservado, pero Alan Soñora, en definitiva, lamentablemente, durante todo este año, que deseábamos y aspirábamos a que pudiera dar un salto de calidad, ya sin la presión de la lucha por la permanencia del 2023, lamentablemente, por una asociación de lesiones, cuestiones físicas, más contexto, no ha aportado demasiado, ha jugado poco, y además, lo poco que lo hizo, no estuvo a la altura de las circunstancias, como para pedir pista y ganarse nuevamente la consideración de los técnicos de turno. Dicho sea de paso, Tobio reaparecería recién contra Racing en la siguiente semana, a partir del lunes trabajando a la par del resto del plantel, no quieren probarlo y medirlo en este entrenamiento de jueves y de mañana viernes, y tirarlo a la cancha el sábado, porque obviamente los que sumaron minutos contra estudiantes, lo harán de manera más dosificada, y en el caso de Juan Chope, puede reaparecer para este fin de semana, van a exigirlo este viernes. Segundo, me parece que hay una buena aparición de Payo Pereira, ya antes de que volviera Tobio los últimos partidos hasta el receso, creo que Pereira se había metido bien en el equipo, más allá de una cuestión muy particular de jugadas aisladas en cada uno de los partidos, acá en los últimos dos creo que metió podios sin dudas con San Lorenzo y repitió con estudiantes, lo vi muy fuerte en el anticipo, presionando alto incluso en el segundo tiempo, voy a arrancar más por lo global y después voy al individual mejor, porque creo que así como en el nuevo gasómetro, Huracán le costó la primera media hora, los últimos 10-15 minutos del primer tiempo, fue mejorando la imagen, se encontró un poco mejor con pelota y en campo rival, y en el segundo tiempo ya cambió la actitud, le faltó juego, claro está, pero creo que también tuvo que ver con Eric Ramírez entrando más en protagonismo en el primer tiempo, con algunas recuperaciones altas de los dos Ramírez, de Masanti también, que bueno, en ese terreno la verdad que Masanti siempre también aporta soluciones, porque si roba y además tiene la chance de escapar en velocidad, bueno, soluciona muchos problemas, y maquilla algunas palencias que van transitándose en este momento de rearmado, por ahí creo que anduvo lo mejor, junto a Willy Larcón, que entendió también que puede aprovechar su buen panorama, sus buenos pases, y poner a correr a los extremos, es la mejor versión, es el plan que tiene claramente Kudelka, cuando piensa en el medio campo que para, y apuesta permanentemente por dos extremos rápidos, me parece que hubo un buen ingreso de Alfonso, que por ahí va, en este caso, la idea de Kudelka de encontrar la dupla ofensiva tal vez, porque también destacó en conferencia de prensa, que con el parado del segundo tiempo, con Eric Ramírez más retrasado, o incluso cuando quedó con Alfonso por un lado, con Fertulli por el otro, Masanti, y Garate estaba más a gusto, con lo que le daba el equipo, y yo pienso que tal vez pueda ser Masanti, Eric Ramírez, como falso nueve, por el centro, pero arrancando un poquito con el arco más de frente, y no jugando tanto de espaldas, Cabral o Alfonso por la izquierda, porque en definitiva, acá tenía una buena oportunidad Sebastián Ramírez, con otra exigencia, a la que había tenido en el clásico, donde con presionar por ahí alcanzaba, con la intensidad que pretendía Kudelka, era suficiente, acá me parece que estuvo en deuda con el juego Sebastián Ramírez, desperdició una buena posibilidad para él, y veremos si Kudelka lo sostiene, si lo ratifica, si le da otro voto de confianza, o bien empieza a meter mano en busca, de este nuevo tridente ofensivo, que puede ser dupla, la verdad que me quedó retumbando esas frases de la conferencia de prensa, donde dijo que había mejorado el equipo con el segundo tiempo, y que había notado una evolución en ese sentido, no es poco, de todas formas me parece, esto de la mentalidad, algo de lo que también habló Guillermo Burdiz en zona mixta, de que es un equipo con hambre, con mentalidad ganadora, que por supuesto que querían ganar cada partido, y afrontan los compromisos de esa manera, pero que también en este proceso de reconstrucción, es importante hacerlo sumando, y buscarán ganar en el gigante de Arroyito, a ver, si Huracán consigue los tres puntos el sábado, una vuelta con cinco sobre nueve puntos, no sería para despreciar de ninguna manera, creo también que hay un exceso tal vez de ansiedad, que ya aborda la histeria que puede ser contraproducente, la realidad es que se transmite, y que no se confunda con no exigir, porque Huracán está en condiciones de exigir, el hincha, el socio está en condiciones de exigir, competir, pelear, y protagonizar este semestre, por eso también hago hincapié en lo que falta, y en definir cuál va a ser la manera de encarar, justamente esta segunda parte del campeonato, de la temporada, porque a Huracán le costó muchísimo construir algo sólido, con un plantel que resultaba muy rico desde afuera, y que quedó a la vista que desaprovechado, era un equipo más, y tal vez Huracán ahora también sea un equipo más, ahí, con la chance siempre latente de perder a otro jugador, y que tambalee la estructura, entonces, tiene que afianzarse, consolidarse, tener criterio para incorporar, ya voy a actualizar el caso Comar, porque, me parece que también, en esta sucesión de imponderables, e improvistos, en zona defensiva, para colmo, tiene esa situación, desafortunada, con lo de Comar, que veremos si puede resolverse, en estas próximas horas, pero veo, una situación en la que, hay un impas, por lo pronto, yo digo algo, sinceramente, si el plantel fuera este, así, sin retoques, sin mayor movimiento, de salida, fundamentalmente, y tampoco, de altas, bueno, puede ir Huracán, puede ramarse, puede, encontrarle la vuelta, confío, Judelka, para sostener, de esta manera, un equipo competitivo, que tenga claro, su modelo de juego, su estilo, que tenga también, ya la continuidad, mental, es un aspecto ganado, para saber, que tiene que, ir, por estos dos frentes, los dos objetivos, y ahí capaz, pueda dar en la tecla, para terminar, de dar el salto, que me da la impresión, con poquito más, uno de los dos partidos, Huracán podía ganar, ya sea con San Lorenzo, como contra estudiantes, porque también, hay que medir, en función, de lo que hay, en el contexto, ¿no? El resto, de los 27 equipos, de la liga profesional, Huracán no compite solo, sino con los demás, y cuando uno empieza, a ver para los costados, nota que tampoco, hay mucho más, en cuanto a, despliegue futbolístico, y tampoco, con un mercado, de pases, rutilante, entonces creo que, Huracán tiene, una pequeña ventaja, que es, hasta el momento, sostener, una gran base, de lo que, venía funcionando, muy bien, tiene que, darle una vuelta, de tuerca, claramente, para, suplir la baja, del único titular, que perdió, hasta el momento, creo que el empate, está claro, fue más que merecido, un 0 a 0, bastante, chato, deslucido, sinceramente, hacía rato, que Huracán no tenía, un partido, de estas características, de local, creo que contra Instituto, que gana, sobre la hora, con el penal de Puceto, ahí, con muy poco juego, con Argentinos Juniors, algún pasaje, algún ratito, en el que, en el debut, de Kudelka, por ahí, tuvo, algún merecimiento, más que, que el bicho, que después, sí, había sido bastante superior, desde el juego, un partido, un partido muy de ida y vuelta, pero, hacía rato, que Huracán, no estaba cómodo, en condiciones local, que no se sentía, protagonista, y, y por ahí, deambuló, en el juego, con altibajos, con más actitud, que claridad, bajo Fertoli, no me gustó, el partido de Fertoli, mejoró un poquitito, en el segundo tiempo, sobre todo, en esas, en esas primeras jugadas, donde el equipo, sale con otra mentalidad, más aplomado, pero se diluyó rápidamente, y creo que eso se sintió, los chilenos, me parece que, son de los dos mejores, en estos dos primeros partidos, al igual que lo que decía recién, del Paio Pereira, Burdizo arrancó con muchas dudas, lo noté temeroso, a la hora de salir, de la saga, del fondo, a diferencia de Pereira, que salía bien alto, anticipaba, y estaba, bastante fino, con esos cruces, Burdizo estuvo dubitativo, después, la verdad es que pasó, bastante desapercibido, su inactividad, y lo terminó, haciendo, dentro de todo bien, correcto, Galíndez no tuvo, ninguna intervención, la de Piatti pasó muy cerca, pero la verdad es que, es un remate desviado, como el de Alfonso, un par de remates, de Willy Alarcón, uno de, de zurda en el arranque, de media distancia, con una buena jugada, conexión con Echeverría, en el primer tiempo, ese zurdazo, la volea de Sebastián Ramírez, no mucho más, por parte de Huracán, y, creo que, a nivel individual, correcto, lo de Ibáñez, de la fuente, fue alternando, le costó, desde lo físico, lo vi que terminó, acalambrado, y, me parece que Huracán, necesita también, mucho más de Masanti, en este momento, este Huracán, necesita que Masanti, que por ahí, era un complemento, que siempre ha convertido, goles muy importantes, o sea, que siempre ha, ha realizado aportes, grandes y notorios, con todos los técnicos, incluso también, en el cierre de Dabove, o en la era batalla, digo, momentos muy álgidos, del equipo, era de lo poco rescatable, hoy me parece, que, en esta, nueva versión, ya sin Puseto, bueno, recae sobre él, una mayor responsabilidad, que veremos, si, puede asimilar, y de alguna manera, hacerse cargo él, de este momento, ser el que se ponga, por lo menos, durante un par de partidos, hasta que Kudelka, encuentre, a los complementos, ideales para él, pueda ponerse el equipo, al hombro, y aportar alguna solución, al menos transitoria, terminó amonestar, haciendo amonestar, a algunos de los centrales, en el final, con esa infracción, en la puerta del área, esa jugadita típica de él, que recibe a la carrera, con campo allanado, y en cara, y no lo paras más, eso que faltó, tal vez, en el nuevo gasómetro, esa jugadita, tan característica de él, pero, en definitiva, no mucho más, para analizar, del partido en sí, creo que, insisto, es un momento, es una semana, de tres partidos, que lamentablemente, la medida, es por los puntos, de conclusiones, y ahí, ese diagnóstico, será fundamental, que termine siendo acertado, incluso en el intercambio de ideas, entre Kudelka, la Secretaría Técnica de Vega, y la dirigencia, para terminar, de delinear, este huracán, 20-24, por lo pronto, caso Juan Cruz Comar, se le han repetido, algunos estudios médicos, hoy jueves, por lo que me dicen, mucho mejor todo, que como pintaba, en las horas previas, al partido, por eso, la recomendación, del cuerpo médico, para que no jugara, y la determinación, que toma la dirigencia, de decirle a Kudelka, no cuentes con él, iba a jugar, iba a ser de la partida, entenderán también, la reserva del caso, el respeto, es un tema de salud, por suerte, me parece que acá, incluso, me consta, de parte, desde el entorno del jugador, agradecidos, y valorando, lo que ha sido, todo el tratamiento, por parte del cuerpo médico, huracán, que siempre lo digo, es de excelencia, y acá lo más importante, es primero, la salud de un deportista, y después, ver en qué situación, queda todo esto, según lo que me dicen, va todo mucho mejor, se esperan algunos resultados, esperemos a ver, qué resolución, se toma este viernes, pero, si va todo tal cual, a esta hora, tarde del jueves, no estaría en condiciones, de jugar el sábado, Comar, pero si ya para el lunes, estaría, a la par del resto, del plantel, y, siendo, finalmente, el cuarto refuerzo, de huracán, entenderán, que no brinde mayores detalles, es una cuestión, que seguramente, una vez que se resuelva, y, y si va todo de la mejor manera, como todo indica, a esta hora, vamos a estar ahondando, y, esperemos que también haya, algún comunicado, de la institución, o de parte del propio jugador, como para aclarar todo esto, pero, no es para, alarmarse, ni alertarse, si, correspondía, la recomendación, médica, de no adelantar los tiempos, más allá de la necesidad, deportiva de huracán, por una cuestión, de que circunstancialmente, llegaba a él, y, faltaban, dos jugadores, en el puesto, por eso, es que, no sé, que bueno, se, primó la cordura, básicamente, eso. Dejen su me gusta, como siempre, les pido, su comentario, su opinión, respecto a este empate, en el Ducó, y también, cómo van palpitando, lo que tiene que ver, con el armado del plantel, si coinciden, con lo que planteo, o, huracán, cuál debería ser, la postura, en este mercado de pases, que por supuesto, también vale la pena refrescar, la ventana europea, cierra, a fines de agosto, falta, más de un mes todavía, y, en cuanto al mercado local, a mediados de agosto, recién, así que, quedan todavía, 20 días, en lo que tiene que ver, con el mercado doméstico, un mes y pico, para el europeo, y demás ventanas, que siempre, por supuesto, pueden estar, amenazantes. Gracias. 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 Gracias.